Hoy en día Hoy en día es un poco triste Hoy amamos y pensando en ti Quisiera que todo esto fuera un sueño No me explico yo cómo te perdí Cuando el corazón vuelve por completo Sin amor, sin pensar, sin falsedad Y el cariño que alimenta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez me tocó a vivir Enamorarme de esa gente a todo así Se puede unir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón ¡Suscríbete! Cuando el corazón lo envuelve por completo Se enamora, sin pensar, sin falsedad Y el cariño que alimenta un sentimiento Destroza el alma y la felicidad Esta vez Esta vez Esta vez Me tocó a vivir Enamorarme de esa gente a todo así Se puede unir Se puede unir Se puede unir Se puede unir Sin dar ninguna explicación Solo dejando en llanto un triste corazón ¡Suscríbete!